Antorcha TV Periodismo crítico Iniciamos con las noticias del día de hoy. Comerciantes de San Martín Texmelucan denuncian diversos actos de violencia en su contra. Llegamos al tianguis más grande de toda América Latina. En él se reúnen más de 15 mil comerciantes representados por 23 organizaciones sociales. Es el tianguis del municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla. El tianguis ya lleva alrededor de más o menos como 22 años, 22 años que hemos estado trabajando acá. O sea, ya es un buen tiempo, desde que se trasladó del centro para acá a estos lugares, ya llevamos 22 años. Pero los fantasmas que convirtieron en un campo de batalla el tianguis de San Martín Texmelucan hace más de seis años, vuelven. Con al menos ocho detonaciones de arma de fuego, la madrugada de este martes 24 de julio, se presentaron dos enfrentamientos en el tianguis de Texmelucan, donde están involucradas tres agrupaciones de comerciantes. Por estos actos violentos, Martín Gallo Islas fue encarcelado seis años por la Fiscalía del Estado de Puebla. Sin embargo, tras cumplir su condena y salir de prisión, se alió con Manuel Valencia, líder de la Federación de Comerciantes Colonios y Campesinos del Estado de Puebla y Tlaxcala. Ante esta alianza, los dos personajes han lanzado advertencias de recuperar el tianguis de Texmelucan. Así lo constataba la prensa poblana. ¿Por qué es de él estos lugares? No, no, con ellos no. Con ellos no son nuestros lugares. Efectivamente lo que dice Martín Gallo, mis áreas, porque así se siente ese señor, dueño de las áreas. Así se siente Manuel Valencia, dueño de las áreas. Ventía a los lugares, abusaba de los compañeros. Ante este clima de acoso y amenazas, los comerciantes han interpuesto dos denuncias, una por instigación a la violencia y otra por despojo, actos de corrupción y cobro de piso. Por estas acusaciones se han iniciado las carpetas de investigación 4735-2016 y 385-2016-UAT-C5. Los denunciantes aseguran que es común que sufran por parte de esta organización cobro de piso y agresiones utilizando porros y drogadictos, lo cual ha provocado un clima de miedo e incertidumbre en el municipio. Prácticamente cuando él estuvo aquí de líder, según él, porque ni lo pusimos nosotros igual, pues era venir a trabajar para él. Luego hasta los que mandaba a cobrar eran malandros y hasta drogados venían. Entonces tú te imaginarás la forma en que lo hacían. Las cuotas cobradas por espacio a comerciantes en el tianguis de San Martín Texmelucan le habrían dejado a Manuel Valencia, líder de la Federación de Comerciantes Colonos y Campesinos de los Estados de Puebla y Tlaxcala, ingresos millonarios invertidos en un desarrollo turístico denominado Cabañas Turísticas Tlaloc y Aldea Ecológica San Francisco Tlaloc, según el diario 24 Horas Puebla, en su edición de lunes 15 de mayo. El control por el tianguis es muy codiciado. En sus 35 hectáreas aglutina a más de 15 mil comerciantes. Cada local o espacio en este tianguis cuesta desde 35 mil pesos el más pequeño hasta un millón de pesos en la zona conocida como mayorista. Cada día de plaza al tianguis en San Martín Texmelucan llegan entre 100 y 135 mil personas para adquirir ropa o otros artículos relacionados, según datos de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado de Puebla y la Agrupación de Comerciantes del Valle de Texmelucan. Mientras tanto, la incertidumbre para los comerciantes continúa y la acción de la Fiscalía del Estado de Puebla es poca ante estos hechos. En el marco de estos hechos, el día de ayer el movimiento antorchista denunció un ataque con armas de fuego. Itzel Ramón nos comparte la información completa. Con armas de grueso calibre, la tarde de este miércoles 18 de octubre, un grupo de 50 malandros comandados por Manuel Valencia y Martín Gallo balearon las oficinas del movimiento antorchista en el tianguis de San Martín Texmelucan, lugar en donde se encontraban reunidos cerca de 100 antorchistas y líderes de 23 organizaciones de comerciantes. El saldo es de tres antorchistas lesionados, quienes ya se encuentran en el hospital, y tres personas desaparecidas, entre ellas un niño de dos años. Testigos presenciales afirmaron que el grupo armado estaba encabezado por los delincuentes Martín Gallo y Manuel Valencia, que representan a la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de los estados de Puebla y Tlaxcala, y que en fechas recientes han realizado propaganda en favor de Morena en el municipio. De acuerdo con el dirigente de la organización en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, este ataque contra el líder de antorcha en San Martín Texmelucan, Aristóteles Campos Flores, se da en un contexto en el que se ha iniciado una campaña sistemática de crímenes contra el movimiento antorchista en Puebla, en el que han denunciado por lo menos 10 atentados y amenazas contra dirigentes en la Sierra Negra, la Mixteca y la zona centro del estado. Finalmente, señaló que es preocupante que ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría General de Gobierno se muevan para dar con los autores materiales e intelectuales de esta ola criminal. Informo para Antorcha TV, Itzel Ramón. Ahora nos enlazamos hasta el estado de Veracruz, donde el movimiento antorchista realizó la inauguración de tres obras. El movimiento antorchista en compañía de autoridades civiles llevó a cabo la inauguración de tres obras de beneficio común para familias de la capital del estado. El corte inaugural estuvo a cargo de la dirigente regional del movimiento antorchista e integrante del comité de esta misma organización en el estado de Veracruz, Minerva Salcedo Vaca. La primera inauguración se llevó a cabo en la colonia Ampliación Loma Bonita, donde fue inaugurada la obra de electrificación con un monto de 2.7 millones de pesos, beneficiando con esto a 300 familias que por más de 10 años no contaban con este servicio. Los recursos para esta obra fueron gestionados por el movimiento antorchista en México ante la Comisión Federal de Electricidad y fue a través de los recursos que asignó a la Secretaría de Energía que se puso en marcha la obra. ¡Aquí, allá, Antorcha triunfará! ¡Que viva, Antorcha revolucionaria! ¡Que viva, que viva, Antorcha revolucionaria! ¡Se ve, se siente, Antorcha está presente! Posteriormente fue inaugurada la obra de drenaje sanitario que beneficia a las familias de las calles Nísperos, Prolongación Nísperos, Mangos y Las Flores, donde se invirtieron recursos por 520 mil pesos, mismos que fueron gestionados ante el Ayuntamiento de Jalapa. De igual forma, la pavimentación en concreto hidráulico de las calles Lázaro Cárdenas y José Cardel, en la congregación Chilto Jack, donde se aplicaron recursos por 1.8 millones de pesos, que incluyó guarniciones y banquetas. En este sentido, la dirigente antorchista Minerva Salcedovaca destacó el beneficio que estas obras darán a las familias. Señaló que Antorcha busca llevar obras y servicios a las colonias y comunidades donde se carecen de estos. Para esto, dijo, es necesario que los colonos y campesinos se organicen a fin de crear esa fuerza social que haga a que los gobiernos atiendan y resuelvan las necesidades de quienes menos tienen. Tenemos que hacer, organizarnos, unirnos, poner a exigir nuestros derechos y pensando, a un más largo tiempo, organizarnos para ya dejar de estar eligiendo puro chapulín que juega el papel de presidente, de gobernador. Salcedovaca resaltó que Antorcha ha logrado impulsar el desarrollo y bienestar de miles de familias de la capital, dejando constancia de ser la única organización que trabaja y lucha por resolver los problemas de las familias humildes. Por tanto, hizo la invitación para que día a día más familias se acerquen a Antorcha y de manera unida y organizada luchar por mejores condiciones de vida social. Nosotros los invitamos, compañeros, este es un ejemplo de lo que se puede lograr, pero se puede lograr mucho más. Yo creo que aquí les han de faltar muchas obras todavía, ¿no? No sé si ya tengan todo, pero si les falta drenaje, agua, luz, pavimentos, ¿y por qué no? Y si quieren una unidad deportiva, y si quieren albercas, aunque les dé frío, pero naden también con frío. Si quieren campos, a todo eso tenemos derecho. Con información de Juan Carlos Espinosa, informó para ATV desde Veracruz, Itzel Miranda. Le presentamos las noticias más relevantes del municipio de Texcoco en un minuto. Como parte de sus actividades culturales, el movimiento antorchista de Texcoco promueve el gusto por los ritmos tradicionales mexicanos, como la canción ranchera y el bolero, entre niños y jóvenes de este municipio, a través del concurso seccional de voces. Los integrantes del Magisterio Texcoco exhortaron a las autoridades municipales y estatales a intervenir de forma oportuna dentro del proceso de supervisión de las escuelas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, que a tres semanas de este evento siguen sin contar con un dictamen de seguridad. De igual forma, reclamaron que existen escuelas que ya cuentan con un dictamen, pero que aún no reinician clases debido a que no aparecen en la famosa lista de la SED. Brasil Acosta, líder del movimiento antorchista en Texcoco, solicitó al gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fallar, que investigue los hechos y castigue a los autores materiales e intelectuales del asesinato del alcalde de Huitziland de Cerdán, Manuel Hernández Pasión. En la delegación Tláhuac, el movimiento antorchista de la Ciudad de México hizo entrega de paquetes de polines, láminas y despensas. Nancy Grajeda nos comparte la información completa. Decenas de familias del pueblo de San Juan y Xtayopan, Tláhuac, fueron beneficiadas con paquetes de láminas, polines, cobijas, agua y despensas, ya que las viviendas de estos pobladores resultaron muy dañadas con el pasado sismo de 7.1 grados de magnitud del 19 de septiembre, que sacudió a la capital y en algunos casos hubo pérdida total y necesitan urgentemente un lugar donde guarecerse. Los beneficiados dijeron sentirse muy agradecidos con el apoyo que el movimiento antorchista les ha llevado, ya que desde el siniestro no los han dejado solos porque, a decir del dirigente de Antorcha en la zona, Jonathan González San Juan, los habitantes de este pueblo necesitan una mano solidaria que los levante, porque el terremoto causó muchos estragos en sus hogares y realmente se está viviendo una situación de emergencia que debe ser atendida a la brevedad, como lo está haciendo su organización. González San Juan también urgió a las autoridades delegacionales y al gobierno central a no desentenderse de las necesidades de sus gobernados. Dijo que ahora es cuando realmente ha empezado la tragedia porque ha salido a relucir la pobreza en la que mucha gente en la capital vive, careciendo de los servicios básicos necesarios para llevar una vida decorosa y más ahora con este desastre natural las condiciones han empeorado. A nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, le doy las gracias por habernos acompañado. No olvide visitarnos en nuestras diferentes redes sociales, suscribirse en nuestro canal de YouTube Movimiento Antorchista y visitar nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx ¡Que tenga un excelente jueves!